Una mujer identificada como María Teresa Armenta perdió la vida tras tomar la decisión de autolesionarse con arma cortopunzante. La fémina falleció en una clínica de Valledupar donde no pudo ser reanimada. Quebrantos de salud sería la causa principal por la que una mujer tomó la fatal decisión de atentar contra su vida. Se trata de María Teresa Armenta, quien se lesionó los antebrazos con un arma cortopunzante. La primera persona en percatarse del infortunio fue su compañero sentimental, quien rápidamente la socorrió y la trasladó a un centro médico de Valledupar, donde los galenos de turno no pudieron hacer nada para salvar su vida. La comunidad de Lajago del Pilar lamenta la muerte de una de sus hijas más sobresaliente y emprendedora. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmaceyej.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.